Hola, bienvenidos de nuevo a un profesor. Soy Félix, nuestro profe de mates, y en el vídeo de hoy vamos a aprender a analizar la continuidad de una función a trozos. Vamos a ello. Vamos a ver primero cuándo una función va a ser continua o discontinua en un determinado punto, ¿vale? Una función va a ser continua en un punto cuando el límite de la función, cuando la x tiende a ese punto por la izquierda, es igual que el límite cuando x tiende a ese punto por la derecha, y además coincide con el valor de la función en ese punto, ¿vale? Eso se corresponde con esto. Pero hay veces que no siempre se cumple esto, y nos vamos a encontrar con discontinuidades. Bueno, pues va a haber varios tipos, ¿vale? Una discontinuidad evitable nos la vamos a encontrar cuando los límites laterales coinciden, pero esos límites no coinciden con el valor de la función en ese punto. Y luego también nos vamos a encontrar con una discontinuidad de salto, ¿vale? Cuando los límites laterales no coincidan. Y puede ser una discontinuidad de salto finito o infinito. Será de salto infinito cuando uno de esos dos límites tiende a infinito, ¿vale? Visto esto, vamos a verlo ahora con un ejemplo, ¿vale? Para verlo aplicado. Bueno, vemos que nuestra función va a tener diferente forma en función del valor de la x que le estemos dando, ¿vale? Es decir, cuando la x, por ejemplo en este caso, cuando la x sea menor que menos 4, nuestra función va a tener esta forma, pero cuando estemos entre menos 4 y 1, va a tener esta, y así sucesivamente. Entonces, los puntos en los que vamos a analizar la continuidad de nuestra función va a ser en estos puntos en los que nuestra función va a ir cambiando, ¿vale? Así que vamos a empezar por la x igual a menos 4. x igual a menos 4. Vale. Bueno, como hemos dicho antes, hacemos el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, por la izquierda, de x más 5, ¿vale? Es un límite sencillo, ¿no? Sustituimos el menos 4 y sale que el límite es 1. Entonces, ahora tocaría hacer el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha. La función que se encuentra en menos 4 cuando va por la derecha, es el 1. A esto me refiero que aunque, por ejemplo, si tenemos aquí la recta real, y aquí tenemos el menos 4, cuando estemos de menos 4 para la izquierda, nos vamos a encontrar con la función x más 5, y cuando estemos de menos 4 para la derecha, nos vamos a encontrar con que nuestra función vale 1, ¿vale? Entonces, cuando el límite, para hacer el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha, de 1, pues como es 1, es una función constante, pues va a valer 1, ¿vale? Por lo tanto, nuestros límites coinciden, y por lo tanto podemos decir, nuestros límites laterales coinciden, y por tanto podemos decir que existe el límite, ¿vale? Y tiene valor 1. Entonces, ahora faltaría comprobar que nuestra función vale 1 cuando la x vale menos 4, ¿vale? Es decir, vamos a calcular f de 4, f de 4, perdón, de menos 4. ¿Cuánto vale f de menos 4? Bien, pues tengo que mirar primero dónde puedo incluir el menos 4. Aquí vemos, por ejemplo, que sólo puedo coger valores que sean menores que menos 4, no me incluye el 4. En cambio, aquí sí, aquí sí que me está incluyendo al 4, entonces es donde debo sustituir el 4. ¿Qué pasa? Que como mi función es constante, no depende de x, mi función va a valer siempre 1, ¿vale? Entonces vemos que se cumple esta condición que hemos visto antes, donde decía que para que una función sea continua en un punto, los límites laterales en ese punto deben coincidir, ¿vale? Que hemos visto que coincidían, y además el valor de la función en ese punto también coincide con ese límite, que es 1. Entonces podemos decir que es continua, ¿vale? Continua en x igual a 4. Bien, vamos a analizar ahora, pues, el siguiente punto, que sería en x igual a 1. x igual a 1. Vale, podemos repetir el mismo proceso de antes, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, 1 por la izquierda de f de x que valía 1, ¿no? Cuando miramos a 1 por la izquierda, la función es 1, que es constante, por lo tanto su límite va a valer 1. Y cuando hacemos el límite de x, cuando tiende a 1 por la derecha, la función es x menos 1. x menos 1, ¿vale? Que si hacemos el límite, pues, sale 0. ¿Qué pasa? Que aquí vemos que el límite por la izquierda, límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda, es distinto, perdón, de f de x, es distinto del límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad de salto. Salto. Como ninguno de mis límites se va a infinito, pues va a ser una discontinuidad de salto finito, ¿vale? Y ya solo faltaría el 2, cuando la x vale 2, ¿vale? Que es el punto frontera en x igual a 2. Pues volvemos a repetir el proceso. Límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda de f de x. ¿Cuánto vale mi función cuando estamos mirando a 2 por la izquierda? Mi función vale x menos 1. x menos 1. Y mi límite vale 2 menos 1, 1. Si ahora hacemos el límite de x cuando tiende a 2 por la derecha, mi función era 3 menos x. ¿Quieres recordar? Sí, 3 menos x. 3 menos x. Pues 3 menos 2, ¿no? Sale 1. Por lo tanto, mis límites coinciden. Podemos decir que existe el límite y que tiene valor 1. Entonces faltaría calcular el valor de la función en x igual a 2, ¿vale? f de 2. Bien, pues vamos a ver ahora donde tengo que sustituir el 2. Bien, pero ¿qué pasa? Que ni aquí, ni aquí, ni aquí me permite coger el 2. Solamente me deja coger, aquí solamente me deja coger valores que sean menores que 2 y aquí solo me deja coger valores que sean mayores que 2. Pero ninguna me deja coger el 2. ¿Qué pasa? Que podemos decir que f de 2 no existe, ¿vale? No existe f de 2. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Bien, pues lo que tenemos es que mi límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual que el límite de x cuando tiende a 2 por la derecha pero es distinto de f de 2. Y por lo tanto, vamos a tener una discontinuidad evitable, ¿vale? Vemos que coinciden los límites pero no coincide con el valor de la función en ese punto. Por lo tanto, tenemos una discontinuidad evitable. Y bien, ahora faltaría pues dibujar la función, ¿no? ¿Cómo se dibuja esta función? Pues como siempre hemos hecho. Pero primero vamos a dividir la función como los tramos que tenemos, ¿no? Los valores frontera que tenemos son el x igual a menos 4, ¿vale? Que sería, pues por aquí, 1, 2, 3, 4, más o menos así. El x igual a 1, que sería por aquí. Y el x igual a 2, ¿vale? Es decir, por aquí, más o menos. Y la pintamos como siempre, ¿vale? Vamos a ver primero la función que era, la primera que teníamos que era x más 5, ¿vale? Tenemos f de x igual a x más 5 y la dibujamos como siempre. Nos hacemos una tabla de valores, x e y. Pero siempre tenemos que dar los valores frontera. Aunque no nos deje coger ese valor, siempre lo vamos a dar. Nuestro valor frontera en la primera función era la x igual a menos 4, ¿vale? Si damos la x igual a menos 4, menos 4 más 5 es 1. Y por ejemplo, podemos dar el menos 5, ¿vale? Si damos el menos 5, pues sale 0. Entonces, si dibujamos la función, tendremos que representar el punto menos 4, 1, que sería este de aquí, y el menos 5, 0, que sería este de aquí. ¿Vale? Y los unimos. Los unimos. Pero como no me he dejado coger el menos 4, lo dibujamos con una especie de círculo abierto, ¿vale? Bien, vamos a dibujar la siguiente. La siguiente decía que mi función valía 1 desde menos 4 hasta 1, incluidos el menos 4 y el 1. Entonces, ahora me voy aquí, y como aquí sí que puedo coger el menos 4 y el 1, ya lo dibujo con el punto relleno, ¿vale? De menos 4 a 1 vale 1. Vamos a por la siguiente, que era x menos 1. Pues hacemos lo mismo. Vamos aquí, nos ponemos nuestra función, f de x igual a... x menos 1 creo que era, perdón. x menos 1, y dibujamos nuestra tabla de valores. Y como siempre damos el valor frontera, 1 menos 1, 0. Y por ejemplo podemos dar el 2, que era el otro valor frontera, de todas formas. 2 menos 1, 1, ¿vale? Tenemos que dibujar el punto 1, 0 y el 2, 1. El 1, 0 y el 2, 1. Bien, vemos que en este caso tampoco nos dejaba coger ni el 2 ni el 1, así que lo dejamos así con el circulito abierto. Y unimos estos dos puntos. Y faltaría dibujar la última función, que es 3 menos x. Vamos a dibujar por aquí. Igual a 3 menos x. Como siempre, tabla de valores, x e y. Y damos el valor frontera, que era 2. 3 menos 2 es 1. Y por ejemplo damos otro valor, el 3, 3 menos 3 es 0. Y tampoco nos dejaba coger el 2. El punto 2, 1, ¿vale? Y el 3, 0 sería este de aquí. Y nuestra función pues sería para abajo. Bueno, aquí no lo he dibujado, pero sería también, continuaría para acá. Y nada, esto sería todo por hoy. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, lo podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Two-yeah. Un saludo. Un saludo.